El día de hoy estamos aquí por instrucción de nuestro alcalde, el ingeniero Roberto de los Santos Vázquez, en coordinación con personal del gobierno del estado, en este caso Marcos Villarreal Suday, y su equipo de trabajo, haciendo entrega de cubrebocas a la población en general, sobre todo los vehículos que vemos que algunos no cuentan o no traen el conductor con cubrebocas, pues les estamos haciendo llegar a algunos y pues haciéndoles la invitación a que lo porten, a que lo usen, porque sobre todo son medidas de prevención y eso es lo que estamos tratando de reforzar ante esta situación. El día de hoy estuvimos en la mañana visitando los cuerpos de seguridad, lo que son policía municipal, policía del estado, la Décima Cine y estuvimos citando también a Protección Civil y Bomberos, las cuales les hicimos entrega, tanto que sean para uso personal y como si andan circulando por la ciudad, y si ven algún ciudadano que no cuenta con algún cubrebocas o algo, pues le hagan llegar también alguno. Tenemos la donación que nos hicieron, parte del estado fue de 20 mil cubrebocas y esos son los que andamos repartiendo. Próximamente acudiremos a centros comerciales, a algunas instituciones de salud, donde estaremos entregando los cuerpos.